Paola Villarueva La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y te espera algo mejor Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Mas haberme conformado Con no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar No sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Soy yo, se vive en una vez Solamente me queda aceptar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Estés donde estés Que agonía ¡Ajá! 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 ¡Ajá!